Alta densidad, tu conexión a la tecnología. Seguimos recorriendo las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. La empresa española Iris Bond permite a discapacitados usar la computadora con los ojos. La demostración del sistema la hizo la pequeña Gema. Gema tiene parálisis cerebral desde que nació hace 7 años. Una enfermedad que limita las funciones del cerebro y del sistema nervioso, dificultando el movimiento, el aprendizaje, la audición, la visión e incluso el pensamiento. Gema no puede hablar y solo es capaz de realizar movimientos limitados que no requieran demasiada destreza. Su capacidad intelectual, no obstante, es plena, de modo que comprende y asimila todo lo que le rodea con una rapidez asombrosa. Gracias a la tecnología denominada videoculiografía, a través de la cual se puede estudiar la pupila y los diámetros pupilares, los ojos de Gema son capaces de conectarse con la pantalla de la computadora que tiene al frente. El proceso se basa en la motricidad del ojo y permite que Gema pueda manejar el ratón del PC con el iris. La pequeña ha establecido un vínculo muy especial con el sistema y ya tiene la mirada entrenada, pide agua y muy habitualmente un beso de sus padres. Este es el principio de una historia muy prometedora para la ciencia y la humanidad. El sistema Iris Bond Prima ha recibido en España el premio Reina Sofía de Tecnologías de Accesibilidad por su carácter innovador y emprendedor en el ámbito de la tecnología y también se ha alzado con el reto Ability de Telefónica que premia la innovación tecnológica para la inclusión de la discapacidad. Cartelera, sigue para navegar. La rama francesa de la productora Universal, en un intento por evitar las copias piratas de su éxito de taquillas Jurassic World, ha dado con una fuente de copias ilegales en su propio servidor. Localizado la difusión de copias ilegales de Jurassic World con el fin de evitar la proliferación de duplicaciones piratas del largometraje. Esta enviada a Google para bloquear direcciones piratas encerraba una sorpresa. Una de las direcciones IP denunciadas sitúa a una de las fuentes de piratería en la propia red local de la productora cinematográfica. Seguramente debe ser un error. Muchas compañías emplean herramientas a veces poco confiables para buscar trabajos con derechos de autor sin autorización por toda internet. En algunos portales han llamado la atención sobre el hecho de que si se trata de un error y Universal ha tomado decisiones en base a este tipo de información, sería bueno saber cuántos errores más han podido ocurrir en otras ocasiones y cuáles han sido las repercusiones. Las caras de los jugadores del Real Madrid y el Santiago Bernabéu en sí mismo serán más reales que nunca en el nuevo simulador de fútbol de EA Sports. La empresa, creadora de innumerables títulos para consolas de videojuegos y computadoras, reveló un video donde muestra el procedimiento que han seguido para el diseño de los rostros de algunos jugadores del Real Madrid, modelos integrados en su juego FIFA 16 que saldrá a la venta en un par de meses. Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, James Rodríguez, Luca Modric y Rafael Varane, entre otros, se sometieron a la lente de los programadores del videojuego para poder reproducir de manera idéntica sus rostros y expresiones en el videojuego. Por cierto, otra curiosidad de FIFA 16 que se ha revelado es que por primera vez Messi estará acompañado de una mujer en la portada de la saga futbolística. Concretamente, será en los mercados de América del Norte, donde Lionel Messi estará acompañado por las estrellas de las selecciones femeninas de Estados Unidos y Canadá. En el mercado estadounidense, el título de EA contará con la presencia en portada de Alex Morgan, una de las grandes figuras del reciente Mundial de Fútbol Femenino. En Canadá, hará lo propio Christine Sinclair, jugadora que goza de gran popularidad en su país. Así llegamos al final de este enlace, pero prepara tu disco duro, porque la próxima semana tendremos más información de alta densidad. Fue una presentación de ESET, Enjoy Safer Technology y A2, tu herramienta administrativa.